Música Hola gente de Youtube Estamos con un nuevo video para el canal Que se llama Y les voy a enseñar que es lo que pasa Cuando quieren hacer un examen Te dice el profesor Chicas, en una semana vamos a tener Un examen y el que repruebe se va a ir Extraordinario y le voy a pegar una buena nelgada Espero que les guste Y tu dices, oh no manches va a haber examen Tengo que estudiar Perfectamente todo el día De cada esta semana para poder tener Todo memorizado Llega el primer día y eso es lo que hace Ay no sé que no sé cuánto es Un nivel de 1.5... Ay que aburrido ¡No! ¿De todos tengo toda la semana para estudiar? ¡Corre! Y haces esto el segundo día, el tercer día, el cuarto día y el quinto día. Y en el sexto día... ...recuerdas que tenías que estudiar. ¡Por favor, no, no, no! ¿Dónde está la hoja? Llegas a la escuela y te das cuenta que no ha llegado el profesor. Llegas con el libro en la mano... ¡No ha llegado el profesor! Y después de unos cinco minutos, llega el profesor. Ya llegué, alumnos. Vine con prisa porque quería ponerles el examen muy rápido. Pero veo que llegué tarde de todos modos. Y recuerden, el que reprueba va a ir extraordinario y le voy a pegar una buena nalgada. Y en eso te ponen el examen. Ok, ok. Tengo que responderlo bien. Son sólo 50 preguntas. Vamos. Y lo entregas primero que todos. ¡Ah! ¡Sí! ¡Tome el profesor de su caca! ¿Estás seguro, eh? Amigo, ¿no quieres verificar que esté bien el fucking examen? Ah, de hecho no, profe. Califícalo así. Me gusta, ¿no? Y tú te quedas espantado de que te vayas a la prueba. Al siguiente día llegas a la escuela y te van a entrar al examen. No me digan qué es. Vamos, vamos. Te levantas y le dices al profesor. ¡Profe! ¡Hagapado! ¡Póngame seis para pasar! No me digan qué es. ¡Póngame! ¡Póngame! Llegas a tu casa con los ojos llorosos porque sabes que te va a perder mamá. Mijito, quiero ver si es que me prometiste. Má, es que no, no fue mi culpa. No, es que el profe me odia. Me sacó cero. Sí, sí, todos los profes te odian. ¿Eh? Esto de pasar por irresponsable, por tu, a ver, es tu pavo. ¡Muéreteme! ¡Muéreteme!